Uno cuando hace el análisis, cuando escucha y cuando vive en carne propia que te quieren vender algo, te rompe las pelotas. Vamos a ser sinceros. ¿Vos qué preferís? ¿Que te vendan algo o comprar algo? ¿Qué es mejor? ¿Que te lo vendan o comprar? No caben muchas dudas, ¿no? Vender, eso de que te vienen a vender, es el modelo tradicional de la venta, el modelo más viejo de la venta. Es un modelo agresivo, es un modelo invasivo, es un modelo molesto, que te entran los mensajitos de WhatsApp, que te entra la publicidad, que te llaman por teléfono, que te invaden en un negocio cuando estás entrando y te empiezan a querer vender. Es el lugar donde todos somos lo mismo. El target, el blanco puesto en la persona para vender algo. Insistir, te rompen las pelotas, te queman la cabeza. Insistir, te abordan, te invaden. Pero hay una realidad. Mientras más te quieren vender, más te cerrás. Es como una fuerza directamente proporcional, pero a la inversa. Más te quieren vender, más te cerrás vos para no comprar. Es casi una práctica diaria. Este es el modelo más antiguo de la venta. Pero, ¿sabés qué? Hay otra forma. Hay otras formas. Formas a las que yo he llamado vender sin vender.